¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar en la descripción van a encontrar mi Instagram donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa de negocios e impuestos como así también los publico los grupos de Telegram. Así que más bienvenidos a la comunidad. Antes de comenzar les quiero recomendar la plataforma de Pionex en la cual se está finalizando hoy, les quiero dejar en claro la promoción de registrarte con el link de referido para Pionex en el cual vas a obtener dos beneficios el beneficio 1 vas a obtener 50 dólares por registrarte el beneficio 2 vas a obtener un depósito de un 10% adicional pero en bono de futuros. Obviamente quiero explicar las reglas recuerden que es hasta el día de hoy y que el código siempre que registre en Pionex a través del código de Patricio Piaggio que obviamente lo vas a encontrar en la descripción durante el evento y completar el KYC1 Know Your Client 1 vas a obtener 50 dólares para hacer trading de grid de futuro los 50 dólares son para hacer grid de futuro no son retirables y la recompensa del 10% del depósito se distribuirá en forma de trading de bono de futuros el bono máximo es de 30 dólares se calculan el depósito neto depósito menos retiros durante el periodo del evento todas las recompensas se distribuirán en la wallet de la cuenta Pionex dentro de 3 días hábiles después de la finalización del evento así que tengan en cuenta esta cuestión para que puedan aprovecharla obviamente les quiero recomendar Pionex en la cual van a poder hacer principalmente de gran utilidad el bot de trading en el cual dentro del mismo van a poder elegir el bot que ustedes quieran seguir van a encontrar acá el bot de trading y pueden encontrar diferentes tipos de estrategias con las monedas que ustedes quieran operar si quieren operar en plano lateral y con stop loss y stop take profit más pegados pueden ir por el lateral alcista tienen los bots acá también si pueden ver la cantidad de personas que lo siguen y el bajista lo mismo pueden hacer con bot de futuros en el cual también tienen grid bot de futuros que también es de gran utilidad dentro de la plataforma así que bueno les recomiendo directamente la plataforma para eso también pueden operar comercio de spot pueden operar futuros de manera manual y también obviamente tiene staking compra de operación de criptos en el caso de que tengan cuentas bancarias en Europa y obviamente tienen lo que es ganancias con interés compuesto staking y arbitraje dentro de la plataforma así que bueno espero que les sea de utilidad y muchas gracias Bionex por formar parte del canal ¿querés abrir cuenta en invertir online balance pull market eco valores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? soy Patricio Piaggio contador público asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario aún así si ya tenés cuenta en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB nosotros como asesores financieros un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado todo esto está establecido por ley no hay ninguna cuestión rara o similar así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos entre ellos armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades también vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros ya sea CEDARS bonos obligaciones negociables y acciones en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente su gráfico y su análisis como así también lo asociado a su venta por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional también cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo así que es un servicio abarcativo y personalizado y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta ahora sí los dejo con el video bueno espero que estén bien del otro lado vamos a ver ahora obviamente si sos cliente estás viendo este video cualquier duda me avisas a ver el mes de septiembre son meses de caídas de bolsas generales a nivel mundial presentaciones de balances activación de reactivación de la actividad económica turística en el hemisferio norte así que suelen sacar dinero de la bolsa para destinarlo a parte de vacaciones o mayor consumo de la economía real así que entre esos motivos principales para no dar tanta vuelta obviamente en YouTube pueden buscar por qué las bolsas caen en septiembre para encontrar mayor profundidad pero bueno siempre en septiembre es un mes de caída de bolsas y vamos a ver diferentes carteras de inversión que van a rotar en tres instrumentos de renta fija y tres instrumentos de renta variable para poder acondicionar una cartera a la situación que uno atraviesa por lo general obviamente hay que ajustar carteras a la situación que atraviesa por lo tanto vamos a ver acá un inversor si soy un inversor conservador esto es a referencia cada uno como se sienta más cómodo y mejor lo puede ir ajustando pero lo importante es entender que de acuerdo al momento que atravesamos hay que achicar si soy conservador hay que achicar aún más la renta variable y aumentar la posición en renta fija estos son a modo de idea un conservador si yo me considero conservador tendré un 30% de renta variable si tenés un 10% de renta variable y lo querés achicar al 5% de renta variable está perfecto si sos un inversor moderado pero tenés un 20% en renta variable y lo querés achicar a un 10% también está perfecto o sea es muy subjetivo el concepto de conservador moderado agresivo lo que hay que entender es que hay que rotar las tenencias de renta variable principalmente con empresas con una beta alta beta que se asocia a la variación a la volatilidad que tiene la acción respecto a la variación del 1% del índice S&P entonces los que tienen una beta por encima de 1 que anda por lo menos por arriba te irían 2 o 3 puntos por encima del S&P hay que rotar a empresas de consumo masivo asociado a minerales que son siempre conservadoras entonces hoy en día si soy un conservador lo dejarían 30% todo por si sirve de referencia a la renta variable 70% de renta fija 40% de renta variable 60% de renta fija para un moderado y para un agresivo 50% de renta variable 50% de renta fija para renta fija vamos a ver tres instrumentos que me parecen de mucha utilidad para el momento que atravesamos tenemos el S31M5 la primera que vamos a ver que ya la he comentado acá está con una tier de 56 con una paridad del 100% y última cotización 121,35 y vence en marzo el 31 de marzo es una LECAP que vence ajustado por inflación la verdad que es una buena herramienta para tener al día de hoy y viene rindiendo muy bien si tiene mucho para seguir apretando y andan todas por encima de la paridad y tener algo de acá marzo es una muy buena alternativa después vamos a ver algo relacionado a DolarLinked también para diversificar que me parece interesante de San Miguel a 2025 ley argentina 18% de tier 88.000 pesos siempre esta compra en pesos porque está ajustado a DolarLinked y una paridad de 91 paga intereses cada tres meses septiembre diciembre marzo junio y en junio paga el total del capital pueden verlo en emision en dólares y obviamente ajustado al tipo de cambio oficial paga un puchito de interés después paga todo el vencimiento 91% de paridad teniendo en cuenta que hoy andamos con un dólar planchado y si se espera una unificación cambiaría de a poco es la mejor alternativa para ir diversificando y por último vamos a traer una obligación negociable de YBF una obligación negociable que está muy lejos en la curva pero que como van a ver acá en pantalla está por debajo de la paridad esta andaba con una TIE muy alta en su momento pero bueno pasa el tiempo se puso de modo las obligaciones negociables hard dollar fueron todos a comprar 93% de paridad 120.000 pesos condiciones de emisión ley nueva york y como pueden ver paga en realidad paga en octubre y abril de cada año si en la fecha de pago termina pagando dos o tres días después entonces te cae en abril y octubre empieza a amortizar capital rechina en el 2030 y estos tres instrumentos son los que considero yo ideales como renta fija agarrando uno de cada uno teniendo en cuenta la situación que atravesamos como les planteo inicialmente y tenemos que ajustar nuestras carteras al momento que atravesamos así que es importante para mí que entiendan que achicar posición renta variable eliminar exposición a tecnológicas eliminar volatilidad de mercado me parece una gran alternativa para que cuidan su capital y por lo tanto les traje uno ajustado por inflación otro ajustado por dollar linked y otro hard dollar después lo que es CDRs me parece ideal rotar siempre a consumo masivo y a a minerales porque son las que tienen una volatilidad más baja en el mercado entonces obviamente vamos a traer Nike Nike es una gran empresa de consumo masivo que fíjense que hoy en día está nuevamente en precios de pandemia si después de la baja que tuvo toda la semana que pasó se estabiliza en los 80 dólares si fíjense que se están encontrando para dar señal de compra a las medias móviles de 20 de 50 RSI si lo ponemos en 14 días está a mitad de camino cayendo a los 50 puntos el Concord dio señal de venta y por ahora manos grandes están vendiendo manos chicas achicando posición de compra y el estocástico está a punto de llegar por debajo de los 20 puntos después por otro lado también tenemos a Gold Barrigol esta empresa asociada a oro que cuando hay grandes problemas de mercado el dinero no desaparece sino que rota se mueve si entonces la gente lo que suele hacer en este tipo de situaciones cuando pasa estas cosas en vez de refugiarse en oro físico muchos se refugian en empresas asociadas al oro y fíjense que es una empresa que lateraliza hoy en día entre los 20 dólares y los 15 dólares de acá no se corre entonces se apoyó en los 38 de Fibonacci como pueden ver después del último retroceso que fue techo si en julio de 2024 se apoya en el mismo 50 puntos del RSI el Concord manos grandes vendiendo manos grandes perdón neutras manos chicas achicando su posición y el estocástico está ya por debajo de los 20 puntos me parece una gran compañía también y otra que me parece muy atractiva que es una empresa muy sólida en cuanto a su mercado que maneja fíjense que Río Tinto sí Río Tinto una empresa muy grande que lateraliza entre los 74 y los 60 dólares sí fíjense acá que viene lateralizando en esos precios y la verdad que fíjense en este canal se maneja muy bien está haciendo piso en este precio las medias móviles no se van a encontrar porque obviamente es de paratendencia el activo no está en tendencia el R114 de Díaz está en los 35 puntos el estocástico no está dándose en el de compra el Concord manos chicas vendiendo o sea achicando su venta y manos grandes comprando así que me parece una gran alternativa lo bueno que tiene por ejemplo Río que es importante que tengan en cuenta que es una empresa que maneja un buen pago de dividendos entonces ante este tipo de situaciones que uno atraviesa de crisis o similar es un activo que lateraliza muy bien entonces no es tan grande la caída que termina teniendo en el mercado y reflejándolo en el mismo es importante que entiendan este tipo de cuestiones al tener un gran pago de dividendos obviamente un buen pago de dividendos el rebote de la caída no es tan grande porque como se lo retribuye al inversor no la tienen tan destruida y además asociado a un elemento tan conservador como la minería los metales se mantiene muy bien así que bueno espero que les sea utilidad cualquier cosa me escriben estamos en contacto y y y y y y